Bienvenidos, bienveduti, bien... Bienvenidos Bienvenidos en todos los idiomas que se nos ocurran Al canal Y a esta cosa llamada grabar Que llevo sin hacer desde no recuerdo cuándo Bueno, ni grabar, ni editar, ni absolutamente nada Porque he pasado una moto justo cuando quiero grabar Pues nada, eso, bienvenidos por aquí Se me ocurrió... Bueno, ya probé varios días Varias cosas para grabar Tenía unas ranked grabadas para traer Tenía otros videojuegos también grabados para traer Pero bueno, no me di cuenta de que se estaban grabando mal Hasta que me puse a verlos Para ver si tenía que editar algo O mejor dicho, ver qué tenía que editar Y en algunos, pues, igual no se me oía apenas la voz En otros no se oía el sonido de fondo En otros se me oía muy mal la voz En otros solo grababa media pantalla En plan de aquí a aquí, no sé por qué Bueno, luego averigué por qué En ese momento no sabía por qué Así que bueno, después de muchos intentos Vamos a ver si este sale bien ¿Qué es esto? Pues es el LoL, League of Legends Y esto es el Urf El bonito Urf Llevo jugándolo unos cuantos días Todavía no me ha tocado ningún campeón Que de verdad me guste que me toque Por ejemplo, mi querido Teemo Pero bueno, sí me han tocado campeones chulos, divertidos Otros no tanto Me ha tocado Blizzcrank unas cuantas veces Pero no conseguí nada útil Y ahora con qué estamos Pues me había tocado Miss Fortune Se la cambié Y ahora tengo a Galio A Galio Tengo la skin porque tengo lo de Esta cosa de ahí que no sale Lo del club de la espátula o algo así se llama Y por eso tengo básicamente una skin gratis Con cada campeón Solo en este modo y solo durante esa partida Y nada, vamos a ver qué tal Estos dos al proceso en pre-made Ha cambiado mucho esto Por lo menos cuando yo Desde que yo jugué Todavía se me hace raro Llevo, bueno, ya era unas semanas Ahora dos semanas Y de repente me encontré con este cambio así Tardé en ver que aquí arriba estaban ahora los MS Ya no trae al lado de cada uno Por lo menos lo trae, no sé verlo Y hace dos días descubrí que si pulsas en el campeón O sea, en la persona, vamos Ves el nombre Ves la puntuación cuando el campeón Que eso está muy chulo Y también ves su categoría Su liga, si no me equivoco veía su liga No sé si los contrarios también Ah, y también te trae esto Que antes esto lo traía aquí directamente Vaya Pero tu equipo, ves la liga Por ejemplo, este es bronce Que soy yo, coño Eso, esto es por lo visto nada En lo anterior, como ya sabréis Bueno, son 45, 54 Y nada, vamos allá No sé si se oye mucho el audio del juego Tampoco me ha preocupado mucho Vamos a subirlo Porque tampoco tengo mucho yo que comentar Pues no sé muy bien cómo funciona Galio Siendo sinceros Así que vamos a comprar este libre Vamos a comprar esto Había unas cosas que se lanzaban, ¿no? Dos remolinos Los remolinos, perfecto Nada, no hay nadie en top Vámonos a top Hay mucha gente en mid Y bot Y nada Nos acaban de dar La del pulpo Así que vamos a ver Si nos marchamos Volvemos a base Bueno, la urs Supongo que sabéis Cómo funciona Si no es fácil Tenéis los enfriamientos Bueno, aquí Aquí os lo dicen, ¿no? 80% de reducción de enfriamiento Tenacidad Velocidad de movimiento No consumes energía O sea, maná Nada de eso Esta barrita azul No baja Bueno, los hechizos Los hechizos Sí, hechizos No son los hechizos Los hechizos de invocador También tienen enfriamiento Y... Bueno, es aleatorio En la urs Es aleatorio Pero bueno Al igual que en el ara Tenéis dos dados Que puedo Sí, dos dados Dos tirados Por así decirlo Que las lanzáis Y os pueden tocar Pues... Os pueden, no Os tocan otros Y os pueden tocar Algunos Que os guste En el caso de la espátula Si tienes el club de la espátula Os juro que no sé Cómo se llama Yo lo voy a llamar El club de la espátula Tenéis una tirada gratis O sea, a ver Tenéis una... Tenéis entre comillas Una tirada gratis Porque siguen siendo dos Dios, que bien ha salido Eso, tenéis una tirada gratis Una tirada esta Mejor dicho Dios, me encanta No lo sabrá utilizar Pero me gusta Me gusta su juego Como suelo hacerme Casi siempre En este modo Me gustan estos objetos Voy a hacerme El liandre Y el relay Y a ver qué pasa Vamos a comprar esto Por aquí No viene con instrucciones Vamos a ir aquí Uh, me necesitan Me necesitan Voy, voy, voy Qué poco, qué poco Aquí, aquí Muy lento, muy lento Nada Opa Aquí Eh, muy lento Tampoco vamos mal 3-2-2 Bueno, me gusta Vamos mucho mejor De lo que pensaba Uh, uh Dios, me encanta Estos tornadoes Encima Los puedes lanzar al sitio Pues yo que he encontrado Algo antes No se paran Creo que no se paran Este viene por aquí Uh, uh Por cierto Yo me estoy haciendo a P Pero no sé si esta cosa Se lleva a P o no Si quiere A ver Eh, sí Escala todo a P Así que a P Por supuesto Y lo siento mucho Atroz Yo me voy Porque Por cierto Si oíms los cañonazos Esos que están viniendo O sea Cada cañonazo Ah, no le pillen la torre Siempre voy a pillar la torre Y además también Que con la niña Juego para darle Eso Cada cañonazo Cada boom, boom Es un cañonazo nuestro O de ellos Y es que alguien Por eso está como Te transportando ¿Cómo no? Es que están como Eh Que manía con el como Se están teletransportando Eh Pam, 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 pam Vamos a poner aquí Un cosito este Ahí todavía tenemos visión Vale, perfecto Bueno, runas Maestrías Esas cosas Esas cosas O esa cosa Porque solo hay una Uy Tornadito aquí Jejeje Tornadito Ah ¿Queréis pelear? Hostia La ulti Vale Las ultis Ultis no tenemos Vale, perfecto Jejeje Ahora hay que tener cuidado Con pique Hasta la noche ¡Gracias! Y vámonos de aquí ¡Upa! Vámonos Vamos que me moví Quedé a dar la C Y di... Pues tenemos básicamente las cosas de AP Aquí Tenemos el cometa arcano ¿Qué más? Orbe Concentración absoluta Piro Golpe bajo Y cazador Morazo Pam, 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 pam Esto por aquí Esto otro por aquí ¡Uh! Bueno, vamos a top otra vez ¿Y qué tenemos por aquí? Pues como veis está Atrox Galio Que soy yo Miss Fortune Rengar Y Yasuo Tenemos un Yasuo y un Rengar Que soy yo No Si Vale Bien Pues It's Mi S Mi En Mini Mi Juego todavía bastante balcones Tenía que haberle ayudado Tenía que haberme metido Me quedé por ahí Haciendo el truco Bueno tenemos ¿Cómo van estos? Miss Fortune va mal No sé por qué va tan mal Bueno tiene un arien O sea en contra Hostia que ha pasado aquí Atroz me ha dejado solo ¿no? No sé Muy fuerte muy fuerte muy fuerte No es mal es mal Aquí había muchísimo por aprender Vamos a hacernos esto Y no sé qué La verdad os juro que no sé qué Esto sí Que no nos tiran la torre No es malo También influye bastante Lo que Nos está costando pick Luchas contra él Que no sé cómo funciona muy bien Entonces tengo un campeón Que utilizo que no sé cómo funciona Un campeón en contra Que no sé cómo funciona Y una Miss Fortune Que tampoco hace gran cosa De hecho es que no hace nada Bueno va un 6 Mato antes Le está costando la vida Vamos a comprar esto Aquí el tema del enfriamiento Que dan estos petos por ejemplo Enfriamiento no vale para nada Porque ya tenemos un 80% Y eso no sube más Entonces un poco inútil el enfriamiento Vamos a defender esto Porque no lo están defendiendo Y en Tau ya lo hemos perdido ¿Tengo algún motivo por lanzarme aquí? No Lanzarme aquí Ya está Y con Ari los dos Telita Creo que estaba aquí Sí, este Es metiéndolos un poco de Slow Un poco de Que vayan más despacito Pues Tenemos un poco de Venteja No puede ser Por cierto Acabo de darme cuenta Que tengo una especie De Mini combo Podríamos Decirlo así Con Con Yasu O si Creo que yo cuando caigo En el suelo Los levanto Creo Mis creencias son Bastante malas Porque como ya he comentado No conozco al personaje Vale Sí, no Quise hacerlo Otra vez De eso Quise hacerlo Quise comprobar Una cosa Que efectivamente Bueno Creo que ya es hora De dejar de Comarme El daño Oye Gracias por no Defenerlo Se agradece Vamos La hostia Lo sabía Sabía que estaba Por aquí El maldito Piconcio Este No te vayas Te van a hacerlo Vamos a esperar Perfecto Vamos a cambiar Aquí esto Con esto Vámonos Aquí Vamos Vamos a meter El slow Vamos a poner Esto Aquí Perfecto ¿Qué hubiera de suponer? Sigo sin atravesar Por cierto El oráculo Este azul La prisión Dejada Mejorada Es Súper Mega bueno Aquí No tenéis Límite Para ponerlo Así que podéis Ponerlo Y ponerlo Y ponerlo Y volver a ponerlo Y pues Si había dudas Volver a ponerlo Y encima Suele ser Cada 20 30 Segundos Vamos a mirarlo Ahora Mismito Que lo voy a poner Aquí Cada 24 Segundos Quiero hacerme Esto del río Vale Ya se lo Lo he hecho A ellos Pues nada Vamos a Medio Algunos De estos Que tengo entre objetos Recomendados Permitirme Saltarme Los objetos Recomendados Para ir a por Un sombrero Cayла Tiet Hijo Tiet Cause Lo Tiet Tiet Gracias por ver el video. 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 Vámonos. Ay... Y... Así que... Y... 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 Y...